La candidata para diputada federal por el Distrito 9 del Partido Verde Ecologista de México, María Cristina Delgado Díaz, inició este lunes su campaña electoral para las elecciones del próximo 7 de junio. En entrevista, la candidata explicó que su partido tiene diversas propuestas, pero las principales son en temas de educación, salud y trabajo. Es que el internet sea gratuito para todos los lugares, para las escuelas, porque realmente los jóvenes lo necesitan. Hay veces no tienen ni 5 pesos ni 10 pesos para ir a un internet y es por eso que esa es la propuesta del Verde. Medicinas para todos. Nuestra gente hay veces por un medicamento tiene que aguantarse algún dolor, algún ardor. Hablo en ardor porque hay veces hay cánceres, lamentablemente, que necesitan y requieren de un medicamento. Nuestras propuestas es para los jóvenes, para darles sus becas, para que cada día puedan estudiar. Hay jóvenes muy talentosos en nuestra ciudad de Oaxaca y pues simple y sencillamente quedan truncadas sus carreras. Delgado Díaz aseguró que como candidata del Partido Verde, trabajará para ser la voz de los jóvenes en el Congreso Federal, para que tengan acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Agregó que conoce las carencias de la sociedad ya que ha trabajado con grupos vulnerables en todo el Estado y conoce las necesidades de la gente porque se ha relacionado con personas en las calles. Cristina no nada más ha hecho en este municipio ni en este distrito. Cristina ha trabajado con los oaxaqueños y con las oaxaqueñas. Hasta el último rincón hemos llegado de las comunidades, hemos gestionado, hemos tocado puertas, hemos dado respuesta. Con la fundación, yo tengo una fundación que tiene 11 años trabajando para los que más lo necesitan y más lo requieren. Pues vemos el desempleo, desde luego está. Hoy vimos la problemática, como hace un rato yo lo comenté, que hay muchos centros nocturnos y esos centros nocturnos nos ocasionan mucha inseguridad. Para concluir, pidió a los ciudadanos que voten por el Partido Verde en las elecciones del próximo 7 de junio. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.